Yo Yo Al verte sonreír Al verte sonreír Soy Soy La niña que ayer fui El niño que ayer fui Si yo velo por tus sueños El miedo no vendrá Y así sabrás lo bello que es vivir Bueno, esto es parte de lo que van a poder ver Los viernes y sábado en el Teatro Santa Fe en Amor en Siete Tiempos Lo maravilloso que tiene Amor en Siete Tiempos también es que es para toda la familia Es una obra que disfrutan toda la familia Lo bonito es que es un tobogán de sensaciones Las personas lloran, se ríen, lloran, se ríen Cuando estás empezando a sentir es cierto Entonces te empiezas a reír Porque los personajes que encarna Félix, que son siete personajes Están enmarcados de una forma farcesca, digamos Para que también tenga un picantico y un toque de... ese toque de color que tiene la comedia O la farsa También cabe destacar que la dirección Puesta en escena como tal es de Maribel Rangel Las personas que nos acompañan Como Romar Molero en la coordinación de producción Gustavo Romero en la asistencia de producción En la producción general A nivel ejecutiva es de Asensado Producciones Que es José Manuel Asensado Y por supuesto los dos músicos Guillermo Perpoco, Leopoldo Borrego Que con dos instrumentos, como es el bajo y la guitarra Solo dos instrumentos Y ellos hacen una instrumentación maravillosa Tienen que oírlo porque de verdad es muy rica la música A mí me engañaste a hacer reforzar Por una mujer de mente más amplia, aventurera Que disfrutaba de cosas inesperadas En Amor en Siete Tiempos hay muchos estilos de música De muchos géneros Desde hay música romaní Tenemos tarantela, tenemos tango Baladas, bolero Cantamos en italiano, en francés, en portugués Entonces hay una gran variedad de géneros Es muy dinámico y bien, bien enriquecido Los invitamos a ver Amor en Siete Tiempos Los viernes y los sábados a las 7 de la noche En la Torre del Colegio de Médicos del Teatro Santa Fe Tienen estacionamiento Y además pueden comprar sus entradas Por TicketMundo.com O en la taquilla del teatro Y pueden seguirnos por ArrobaAmorEnSieteTiempos Siete en números Y nuestras redes personales Maga.GonzalezC Y FélixAleMusic Gracias